Bueno, me indican ahora sí que estamos en contacto con el Senador Nacional por Neuquén, con el Doctor Oscar Parrilli. Doctor Parrilli, ¿se encuentra en línea? Sí, buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros, aquí desde nuestro programa, casi digo el alparagatazo, con el diario del lunes, con el diario del lunes. Sí, sí. Mucho gusto, Doctor Parrilli, usted es un gran luchador, recién hablamos con el Doctor Barcesat, lo elogiamos y ahora lo elogiamos también a usted, porque tiene una gran trayectoria, usted tiene, ha cubierto muchísimos puestos de confianza en los gobiernos del kirchnerismo y esa confianza que le han dado los kirchner es la que nosotros, los militantes populares, también le profesamos a usted, Doctor. Así que gracias por acceder a esta nota con nosotros. La primera pregunta que le voy a hacer es, ¿por qué lo demanda Bonelli? Que salió la noticia, pero no conocemos cuál es el contexto de la demanda, creo que es una demanda civil, ¿puede ser? Sí, exactamente, un daño sin perjuicios, por unos dichos del año 2017, yo estaba iniciado en el mes de marzo de este año, pero después obviamente por la pandemia se potergó la audiencia de mediación y él básicamente, porque yo creo que, consciente de eso, y para mí es una mentira muy grande, donde me acusó a mí de ser coimero de Odebrecht por la radio, de yo haber cobrado coimas de Odebrecht. Yo no tuve nunca nada que ver, no tuve ninguna causa, ni de coimas, ni con Odebrecht, ni con nadie, y bueno, él ofendió un muy buen nombre, mi amor, y en ese sentido se tiene que estar responsable de esos dichos, porque la libertad de expresión significa también el derecho de aquellos a los cuales son injustamente agraviados, insultados y formados de defenderse, y él tiene la obligación... ¿Para el periodista implica una responsabilidad? Sí, además porque lo hizo con toda malicencia, con toda perversidad, porque sabe que nada de esto es verdad, y lo hizo en el marco de la campaña del macrismo, de la cual él formaba parte, obviamente, en el año 2016 al 2019, de todos los voceros mediáticos del macrismo que se dedicaban a denotar y a difamar a dirigentes del ginerismo. En ese marco lo hizo, y bueno, por eso le iniciaba esa acción civil. Bien, para que no le salga gratis mentira, Clarín, todos sabemos que Clarín miente, ahora que empiece a pagar por las mentiras. Doctor, lo llevo a una cuestión de coyuntura, en el día de hoy el juez Germán Castelli se manifestó diciendo que a él no lo van a sacar a los empujones, y que él piensa quedarse en el tribunal donde está ya rechazado el traslado que se le hizo en forma ilegítima. ¿Estaba al tanto de estas declaraciones del doctor Castelli? Sí, bueno, la conozco. Yo creo que eso no me corresponde a mí opinar sobre cuál va a ser el actuar de la justicia. Nosotros ya cumplimos con nuestra parte, que fue ante la actitud de rebelión por parte de él y otros dos jueces, de no reconocer la Constitución Nacional, de no reconocer la facultad del Consejo de la Magistratura, del Poder Ejecutivo y del Senado, y no ir a la audiencia que se le había invitado, o bueno, se le rechazó el traslado, porque no correspondía, un traslado absolutamente anormal. A mí lo que me hace pensar es que qué poco vocación jurídica y qué poco apego a la Constitución y a la ley de alguien que quiere ser juez que dice estas cosas, ¿no? Porque, bueno, tiene sus acciones judiciales y demás, pero después nos quejamos si alguien va y toma una tierra ilegalmente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de un hombre que toma ilegalmente un cargo de juez? Tenemos jueces que tienen que administrar justicia y se niegan a acatar a la Constitución. Yo creo que, y quizá usted comparta conmigo, que estos jueces quizá ya estén incurriendo en alguna causal de mal desempeño, ¿no? Para ir al Consejo de la Magistratura. Sí, evaluarlo más adelante. Por ahora lo que hay que hacer es que se cumpla. Fíjese, acá tienen el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, que varias veces ya le ha dicho que no corresponde el acto que ellos tienen y sin embargo siguen insistiendo. Se crean los dueños de la Constitución, de la Ley del Derecho. La verdad que demuestra con toda claridad qué tipo de personajes son, ¿no? Así es. Pero quizá las declaraciones del embajador de Estados Unidos les hacen sentir que están avalados por un poder superior, ¿no? Bueno, yo las he rechazado públicamente, lo he dicho en una sesión del Senado. De esto no corresponde que un embajador de un país extranjero se realice actos políticos con dirigentes políticos opositores y sobre todo que se dedique a meterse en discurso en las cuestiones internas de un gobierno. Y que esto no... Senador Parrelli, senador Parrelli, le hago una consulta. ¿Usted sabe si los jueces Bruglia y Bertuzzi ya están en sus juzgados originales después de haber sido notificados? No, 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 lo sé, lo desconozco. Yo estoy en el que la verdad que no. Desconozco y eso es un trámite que tiene que hacer el... Bueno, la parte que, digamos, que parezca la cuestión administrativa de la justicia, ¿no? No, 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 la verdad que... Lo tendrá que manejar. Y le hago otra consulta, doctor. Los medios hablaban de una cláusula dentro de la reforma judicial a la cual le pusieron su nombre, la cláusula Parrelli. ¿En qué consistía la cláusula para nuestros oyentes que no están al tanto? No, mire, básicamente yo lo que intenté es que se ponga en tela de discusión porque eran las reglas de conducta que tenían que someterse todos los jueces, las reglas de actuación se llaman, y donde decía que un juez debía comunicar al Consejo de la Magistratura si en algún momento se sentía presionado por los poderes económicos o políticos. Y yo le incluí también poderes mediáticos. Esto fue lo que desató la ira de los medios de comunicación. La ira de los medios de comunicación, ¿no? Que se sintieron tocados, como que ellos no influyeran en lo más mínimo. La intención es que esto se discuta, se conozca, se sepa, y yo creo de todas formas que el texto quedó porque se habla de grupos de presión, y obviamente ellos son parte de estos grupos de presión. Sí, sí, por supuesto. Aparte, permanentemente, están direccionando la opinión pública hacia donde ellos quieren, así que es prácticamente imposible no tenerlos... No les va muy bien, porque he visto unas encuestas últimamente donde se les pregunta a los encuestados, ¿no?, que es una encuesta a nivel nacional, muy seria y con muchos casos de todo el país a la gente si cree que los medios de comunicación manipulan la información. Y el 85% de los encuestados respondió que sí, de manera que yo creo que los medios de comunicación cuentan una realidad que la gente no se las cree. El domingo estuve en la casa de mi madre y me decía, yo no estoy de acuerdo que hayan sacado esos tres jueces. Entonces, yo les dije, no los sacaron, los devolvieron al lugar de donde habían su origen. Porque en todos los medios de comunicación se habló de la remoción de estos tres jueces de una forma absolutamente maliciosa y mendaz, porque no se los removió. Sencillamente, no se les dio un aval para que pudieran cambiar del tribunal a donde habían sido designados según la Constitución. Pero, bueno, ahí tienen la consecuencia. Finalmente, usted fue una de las personas más hostigadas por los servicios de inteligencia macrista. Sin ir más lejos, las conversaciones privadas que usted mantenía con la doctora Cristina Kirchner fueron difundidas en horarios de mayor audiencia. ¿Usted está participando como querellante en la causa de Lomas de Zamora? No, yo en su momento hice una denuncia ante el juez Canico Bacarral. A mí no me interesa la actitud del periodista, sino que lo que yo pretendí encontrar es quién fue el funcionario público que dio a conocer esas escuchas cuando no las tenía que haber dado. Lamentablemente, es otra de las causas que está dando vuelta. Espero que algún día se sepa. Pero yo lo he responsabilizado directamente tanto a Rivas, a Magdalani, al juez Irursun, al juez El Hijo, al fiscal Marijuán, que son los que tenían a su cargo esas escuchas. La verdad que... Pero lo más grave, miren, no es eso. Lo más grave es que hicieron una tarea de espionaje político y transformaron a la Argentina o a la oficina esa en una gran KGB similar a un organismo interno de espionaje y de persecución política como nunca se dio a la democracia desde el año 83 hasta ahora. Sí, Irursun no permitía que se investiguen las llamadas telefónicas de Macri. Digamos, es bastante raro, ¿no? Sí, sí. La confesión de parte del relevo de prueba. Ahí está muy claro a qué interés se defiende y cuál es la impacidad que tiene ese juez que es absolutamente funcional a la defensa de todos los funcionarios, empezando por Macri y de todos sus funcionarios. Bueno, la verdad es que nos queda muy claro que durante el periodo del gobierno de Macri hubo una ruptura del pacto democrático, ¿no? Que los argentinos en el 83 decidimos que nuestras diferencias se zanjaban por los votos y respetábamos la posibilidad de que a alguien le correspondiera estar en el oficialismo o en la oposición. Acá hubo una persecución descarada donde no hubo derecho para todos los opositores. Así que, ahora es la situación... Eso no está cediendo la luz, por suerte. Así es, así es. Y hay que corregir toda esta situación. Por eso, la reforma judicial, todas estas nuevas medidas que se están tomando están generando también mucha resistencia. Los medios están generando también en esta situación de buscar debilitar al gobierno. Así que, usted es uno de los protagonistas de esta nueva etapa. Le agradecemos muchísimo haber participado en el diario del lunes, en la radio Rebelde, la radio del compañero Luis de Lía, con quien sabemos que ustedes tienen un gran afecto. Y, bueno, estaremos nuevamente consultándolo y le agradecemos muchísimo haber participado de esta propuesta. Bueno, muchas gracias y hasta cualquier momento a disposición. Gracias, eh. Muchas gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.